¿Te estás planteando en ir a estudiar y a trabajar a Australia pero no te apetece vivir en una gran ciudad? ¿Has oído hablar de Adelaide? En este vídeo te voy a dar 10 razones por las que estudiar y vivir en Adelaide es una de las mejores decisiones que puedes tomar. Hay bastantes ventajas de estudiar y vivir en Adelaide, la capital del estado de Australia Meridional o South Australia en inglés. Primero de todo, Adelaide cuenta con excelentes instituciones educativas y están reconocidas internacionalmente. Estas instituciones ofrecen muchísimos programas académicos de alta calidad en diferentes campos. En comparación con otras ciudades como Sydney o Melbourne, el coste de vida en Adelaide es mucho más bajo y asequible, sobre todo para los estudiantes internacionales. Los precios de vivienda, transporte, comida, entretenimiento suelen ser más económicos, por lo que es una gran ventaja para controlar tus gastos y no perderte ningún plan. Adelaide también ofrece una excelente calidad de vida. Es una ciudad limpia y bien planificada, con muchas áreas verdes, parques, jardines, para hacer todo tipo de actividades al aire libre. Y en Adelaide podrás disfrutar de un estilo de vida más tranquilo, pero también encontrarás muchísimas actividades culturales y festivales de todo tipo. Adelaide está ubicada en el estado de Australia Meridional y es la quinta ciudad más grande del país. Su ubicación es perfecta para descubrir lugares increíbles como Kangaroo Island y las mejores regiones vinícolas de Australia. Si te gusta el vino, ya sabes. Además, es una ciudad muy bien conectada, a tan solo dos horas en avión de Sydney y a 30 minutos de Melbourne. Esta ciudad cuenta con una amplia oferta laboral para estudiantes internacionales, tiene una economía diversificada y con muchas ofertas de empleo en diversos sectores. En este vídeo que te dejamos por aquí encontrarás la entrevista de Javier Pérez, nuestro local advisor y city leader en Adelaide, donde cuenta mejor las oportunidades que ofrece esta ciudad. También es conocida por ser una de las ciudades más seguras de Australia y del mundo. Tiene bajos índices de criminalidad, lo que la convierte en un lugar ideal para vivir, especialmente para los que valoran la seguridad y la tranquilidad. Ya Adelaide se la conoce como la ciudad de los 20 minutos, ya que sólo tardarás este tiempo en desplazarte por sus principales puntos de interés. Al ser una ciudad un poco más pequeña no tendrás problema en trasladarte de un lugar a otro y no perderás tanto tiempo en viajes. Es una ciudad muy multicultural y al estudiar aquí conocerás a gente de todas las nacionalidades, por lo que podrás practicar más tu inglés y acostumbrarte a diferentes acentos. Por otro lado Adelaide es el paraíso de los foodies. Si te gusta la gastronomía, disfrutarás conociendo nuevos bares, restaurantes y pubs. Tendrás a mano una gran cantidad de productos frescos, chefs de renombre y una cultura gastronómica galabronada mundialmente a precios más asequibles y para todos los bolsillos. Pero a pesar de ser una ciudad más pequeña que otras ciudades australianas, resulta imposible aburrirte en Adelaide. Esta ciudad cuenta con una gran escena cultural y artística y tiene muchísimos festivales anuales reconocidos internacionalmente como por ejemplo el Festival del Fringe, que atraen a numerosos artistas y visitantes de todo el mundo. Además también encontrarás museos, galerías de arte, teatros y una gran variedad de opciones de entretenimiento. Imposible aburrirte. Estas son solamente algunas de las ventajas de vivir y estudiar en Adelaide. ¿Qué te ha parecido a ti personalmente? ¿Crees que Adelaide es una de las mejores ciudades para estudiantes internacionales? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres que te asesoremos de forma gratuita sobre las escuelas y los cursos que puedes estudiar en Adelaide, contáctanos a través de nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales para enterarte de todo. Y si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos vídeos.